Consigue el pack de la colección de libros de Aprende con Eddy y disfruta jugando a los disfraces, las recetas o los experimentos con un montón de pegatinas, ahora a mitad de precio. ¡Corre, que se agotan! ¡Aprende con Eddy! ¡Pero Eddy! ¡Es mejor que tengas más cuidado! ¡Te has puesto en la trayectoria del autobús sin mirar! ¡Tú debes correr por la acera, no por la carretera! ¡No se hable más! Creo que será mejor que hoy recibas una clase sobre normas de tráfico, impartida por la mano fuerte de la ley! Vale, quizá no ha sido el chiste más afortunado, pero seguro que lo pasamos genial. Los encargados de dirigir el tráfico en caso de averías de los semáforos o por otras emergencias son los guardias de tráfico. Es un trabajo que requiere de mucha atención, porque hay que estar atento a todos los coches. Y además conlleva mucha responsabilidad, pues se encargan de que no haya atascos. ¡Bah! ¡Pero no ese tipo de atascos! ¡Aquí está lo más importante de todo! ¡Una prenda reflectante! ¿Sabes cuál es? Sirve para que los automóviles, camiones y demás vehículos puedan verte tanto de día como de noche. Estos guantes te darán un toque elegante. Y con esta gorra con placa, todos sabrán que deben hacerte caso en la carretera. ¡Ah! ¡Se me olvidaba una cosa! ¡El silbato para hacerte sonar! ¡Ey, ey, ey! ¡Stop! ¡Que no es para usarlo sin parar! Llegó el momento de la lección de tráfico. ¡Vamos a la calle! ¡Bien! ¡Comenzaremos a caminar desde esta señal! Pero antes de comenzar, ¿sabes qué significa? ¡Eso es! ¡Aquí hay una parada de autobús! ¡Continuemos! ¡Ey! ¡Espera! ¡Cuidado, Eddy! ¿No has visto la señal de stop? Significa que hay que parar. Vale que esto es un paso de cebra. Pero aunque sirva para que los peatones caminen por las carreteras y los coches les dejen paso, siempre hay que mirar antes de cruzar. Al ir por la calle, no solo debemos estar atentos a las señales que nos dejan o no paso como peatones, sino que debemos entender para qué sirven todas y cada una de ellas. Tranquilo, es fácil. Para cruzar este paso de dinos, lo primero que debes hacer es pararte y mirar. La señal de stop es una primera pista. Indica que los coches deben parar. Y por lo tanto, que debemos estar atentos. Porque podría no ser así. El semáforo para coches está en verde. Y el de peatones en rojo. ¿Sabes qué quieren decir sus colores? Los semáforos sirven para dejar pasar, o no, a los coches y a los peatones. Cuando su luz es verde, los coches pueden pasar. Cuando su luz es ámbar, avisa de que aminoren y tengan cuidado. Y cuando su luz es roja, indica que los coches deben parar. Así que, aunque veas un paso de dinos, has de fijarte en el semáforo. Si la luz del dino es roja, no puedes pasar. Pero si es verde, sí. Muy bien, ahora puedes pasar. ¡Hey! ¡Que no corras! ¡Es mejor que te tomes las cosas con calma! Si no, cualquier día te puedes llevar un buen susto. Y no queremos que te lleves un buen susto. ¿Eh? ¡Ah! ¡Gracias, guardia de tráfico Eddy! ¡Me has salvado la vida! ¡Hola, Eddy! ¿Ese es el coche de carreras que hiciste con material reciclado? ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta cómo lo dejaste! ¡Estás hecho todo un mecánico! ¡Ah! ¡Prefieres ser piloto! Pues tendrás que empezar a practicar. Pero antes tenemos que vestirte. La ropa de un piloto es muy importante para su seguridad. Conducir tan rápido es una profesión arriesgada. Y a vosotros, ¿qué os parece el coche de Eddy? ¿Os gustaría que aprendiésemos a construir otros juguetes? ¡Pedidnos los que queráis en los comentarios! ¡Venga, Eddy! ¡Vamos a los boxes! ¿No sabes lo que son los boxes? Es el garaje donde esperan los pilotos con el coche justo antes de salir a la pista a correr. ¡Vaya, Eddy! ¡Mira cuántas cosas tenemos en nuestro box! ¿Qué traje será el correcto para ir de piloto de carreras? ¡Ja, ja, ja! ¡Eddy! ¡Ese es tu traje de buceo! ¡No creo que sea muy cómodo para conducir un coche de carreras! Aunque no ibas mal encaminado, porque necesitas un traje que te cubra todo el cuerpo. ¡Claro, Eddy! ¡Ese es el de piloto! ¡Te queda como un guante! ¡Y te protege todo el cuerpo! ¡Bueno, casi todo! ¡Nos faltan un par de partes! ¡Elige los guantes para las manos! ¡No pongas esa cara que has acertado a la primera! ¡Esos son los guantes de piloto! ¡La verdad es que no era fácil! ¡Los guantes de portero se parecen, pero son mucho más aparatosos! ¡Con estos podrás conducir mucho mejor! ¿Y qué hay de los pies, Eddy? ¿Qué calzado te pondremos? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chistoso eres! ¿Pero cómo vas a conducir un coche con esas aletas de buceo? ¡Claro! ¡Esas son las botas de piloto! ¡Perfectas! ¡Y van a juego con el traje! ¡Sólo nos queda una parte más por proteger! ¿Cuál será? ¡Muy bien, Eddy! ¡Efectivamente, la cabeza es la parte más importante! ¡Primero te ponemos este auricular en la oreja! ¿Sabes para qué sirve? ¡Ja, ja, ja! ¡No es para escuchar música! ¡Está conectado a un transmisor! ¡Para que puedas oír mi voz cuando tengas puesto el casco! ¡Ya verás! ¡Esta especie de capucha se llama balaclava! ¡Y como el resto del mono, sirve para protegerte! ¡Pero lo más importante de todo es el casco! ¡Nunca te subas a una moto o a un coche de carrera sin llevarlo puesto! ¿Has entendido? ¡Ah, claro! ¡Que no puedes escucharme! ¿Me oyes, Eddy? ¡Digo que nunca te olvides de ponerte el casco! ¡Genial! ¡Pues ya estás listo para quemar neumático! ¡Allá vamos! ¡Eh! ¡Frena un poco, Eddy! ¡Que vas a portar el motor! ¡Eso es! ¡En cuanto lo domines pasaremos a uno más grande! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau, Eddy! ¡Eres todo un piloto de carreras! ¡Vaya! Parece que algo le ha pasado a tu coche ¡No te preocupes! ¡Tengo una idea! ¡Vamos a vestirte de mecánico y arreglarlo! ¡Pues venga, que te voy empujando hasta casa! ¡Así miramos qué tenemos en el armario! ¿Qué te parece la idea de convertirte en mecánico? ¡Ja, ja, ja! ¡Ya veo que te apetece un montón! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí tenemos prendas para la parte de arriba, Eddy! ¡Buen intento! ¡Pero esa es tu camiseta de piloto! ¡Muy bien! ¡Esta vez sí has acertado! ¡Ja, ja, ja! ¡Genial, Eddy! ¿Vamos a por lo siguiente? ¡Vale! ¡Vamos a elegir un traje! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver qué opinas una vez te lo veas puesto! ¡Este es tu traje de romano, no el de mecánico! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira bien! ¡Los trajes de mecánico suelen tener al menos un bolsillo! ¡Eso es! ¡Este peto es perfecto! ¡Y además puedes mancharlo todo lo que quieras! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Aquí tenemos el calzado! ¡Veamos cómo te sientes con estas aletas! ¡No parece lo más cómodo! ¡Ja, ja, ja! ¡Te doy una pista! ¡El calzado de mecánico tiene que ser duro para proteger tus pies! ¡No vaya a ser que se te caiga una herramienta encima! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Este sí parece el perfecto! ¡Ja, ja, ja! ¿Más cómodo que con las aletas? ¡Genial! ¡Aquí tenemos prendas para la cabeza! Bueno, veamos qué tal te queda. ¿Qué tal te sientes? ¿Te parece una prenda de mecánico? ¡Pero Eddy, ese no es! ¡Ah! ¡Me estabas tomando el pelo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya me extrañaba a mí que quisieses llevar el casco de vikingo! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale! ¡Hemos terminado con el traje! ¡Pero nos falta lo más importante! ¡Sin herramientas no vas a poder arreglar tu coche deportivo! ¡Por eso tengo este tinturón de mecánico tan chulo! ¡Ahora sí tenemos todo lo necesario! ¡Vamos al taller! ¡Ya funciona, Eddy! ¿Y? ¿Y le has puesto pilas nuevas? ¡Vamos a probar si con estas arranca! ¡Sí! ¡Ya podemos volver a jugar a las carreras! ¡Sí! Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a Me Gusta y suscribirte al canal. ¡Ah! Y también puedes hablar con Eddy escribiéndole a aprendeconeddy.com ¡Seguro que le encanta! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, eh! ¡ multiples!